En el Salón Máximo de la Municipalidad de Antonio Ante, se efectuó la firma de acta acuerdo compromiso entre Estegad y la empresa Diners Club, a fin de llevar adelante el programa Orígenes, convocatoria 2019, cuyo objetivo principal es la recuperación de la gastronomía tradicional de las poblaciones. Así como la difusión de los atractivos, tanto a nivel nacional como internacional, lo mencionó la gerente de responsabilidad social. El programa Orígenes es un programa que viene trabajando siete años en el país, en poblaciones de menos de 25.000 habitantes y que venimos recorriendo con la finalidad de rescatar la gastronomía tradicional de estas poblaciones. Dada esta variedad cultural, étnica y turística, es necesaria la capacitación para mejorar los servicios de atención al cliente, lo explicó. Hay muchas cosas por mejorar. El programa Orígenes, aparte de rescatar las recetas tradicionales, interviene en las comunidades ofreciendo capacitación en distintos módulos para mejorar los emprendimientos gastronómicos que tienen que ver con atención al cliente, finanzas para emprendimientos gastronómicos, manejo de alimentos y de proveedores y rescate cultural de estas recetas. La convocatoria para esta nueva edición está abierta y pueden solicitar información en la municipalidad. Vamos a abrir la convocatoria para que las personas presenten sus platos, rescatando estas tradiciones, pero también para que reciban de nosotros capacitación, entrenamiento y a quienes sean ganadores, después de poder presentar sus platos, unas sopas, entradas, postres y fuertes, y podrán recibir un reconocimiento y además difusión a nivel nacional e internacional. Reportajes premiados por su calidad investigativa y participación de la gente, se indicó. Hicimos una serie de televisión con distintas localidades del país de este tipo, que salió a nivel nacional premiada a más de cuatro o cinco premios. Rolando López exteriorizó su gratitud a estas alianzas estratégicas que potencializan la gastronomía y el turismo de Antonio Ante. El hecho de que una empresa tan importante fije sus ojos en este cantón, Antonio Ante, en esta ciudad de Atuntaki, Andrade Marín, Chaltura, Natabuela, Ibai, San Roque, es porque ven el potencial que nosotros tenemos y ven en la visión de la nueva alcaldía un norte claro. Con cámaras de Galovinuesa en Atuntaki, para TVN Canal Germánico Guamán.